La fuerza actual y el destino inmediato de la revolución bolivariana un tema que interesa en Latinoamérica y en el mundo ninguna voz más autorizada que la de Nicolás Maduro vicepresidente de la República Bolivariana y canciller también de este país aquí con nosotros para Telesur desde La Habana, Cuba y ya que usted me hizo una introducción tan linda de la historia esa historia que pesa tanto en nuestros pueblos y en nuestras vidas yo vuelvo con la pregunta inicial si usted tuviera que escribir, si pudiera escribir la crónica de cómo termina un año crucial para Venezuela como ha sido el 2012 en todos los sentidos y cómo comienza el 2013 ¿qué cree que no se podría dejar de decir? Ha sido un año de grandes luchas sobre todo de grandes luchas de nuestro líder, jefe y fundador Hugo Chávez y de grandes avances también si tú me preguntas, el 2012 a mí se me pasa la película completa y prácticamente desde el inicio del 2012 el comandante Chávez ha enfrentado una situación compleja de salud y la ha enfrentado, como usted podría decir, con la fuerza de siempre confiando en sus fuerzas, en las fuerzas del pueblo y siempre él con la conducción de la revolución bolivariana en sus manos creando permanentemente para que la revolución siempre tenga una fuerza dinámica de creación de que las aguas de la revolución siempre estén limpias, moviéndose y no se estanquen y eso se ve en todo en lo político, pudiéramos decir es un año de grandes debates sobre el destino de la patria donde surgió el programa de la patria el programa de la patria es un programa histórico para varias décadas que tiene una concreción para los próximos seis años que inician con este 2013 ese es un gran logro histórico de la revolución bolivariana es un programa hecho de puño y letra del comandante Hugo Chávez con el apoyo de sus equipos de trabajo y con la experiencia histórica acumulada de conocimiento es un programa que plantea cinco grandes objetivos históricos que ya estamos nosotros transitando no los plantea en el aire, teóricamente, como un ejercicio académico, ¿no? son cinco objetivos históricos conectados a la vida a la lucha y a la capacidad de trabajo y de hacer del pueblo de Venezuela y pudiéramos decir, más allá, nos conecta con la lucha de todos los pueblos de nuestro continente el primer objetivo es la consolidación como llamaba el libertador del bien más preciado conquistado que es la independencia el segundo objetivo es la construcción del socialismo nuestro que no es calco ni copia, como decía Mariatti sino creación heroica el tercero es la construcción de Venezuela como país potencia en el marco de la gran potencia de América Latina y del Caribe que vamos poco a poco construyendo el cuarto objetivo es la construcción del mundo pluripolar y multicéntrico el mundo sin hegemonismos imperiales, sin imperios eso es un gran objetivo de la humanidad y estamos en esa dirección y este año ha habido grandes avances en ese sentido y el quinto objetivo es incorporarnos con humildad pero con conciencia en la lucha de la humanidad por salvar el planeta tierra y la especie humana que es un objetivo digamos de lo más grande que se haya podido plantear en cualquier programa de trabajo, de lucha en cualquier programa político en la historia de nuestro país así que un gran logro del año 2012 ha sido obtener el programa de la patria porque concentra todos los demás logros ¿Usted lo coloca incluso por encima del resultado tremendo de las elecciones presidenciales y regionales? No lo coloco por encima, lo conozco en la misma dirección porque el pueblo venezolano digamos fue capaz de construir y de entregarle al presidente Chávez una gran victoria el 7 de octubre del año 2012 una gran victoria pero no solamente apoyar la ratificación del liderazgo y la presidencia del comandante Hugo Chávez sino el camino que él ha trazado en el 2006 el presidente Chávez planteó el socialismo como rumbo y 7 líneas estratégicas ahora ha planteado ya un programa para concretar la construcción de ese socialismo luego hemos tenido otra gran victoria ahora reciente el 16 de diciembre de 23 gobernaciones 20 gobernaciones incluyendo aquellas claves que estaban en manos de la derecha el pueblo las ha conquistado las ha ratificado en algunos casos y en otros las ha liberado como el caso del estado Zulia que es el estado más grande desde el punto de vista poblacional y el más importante desde el punto de vista económico el estado Carabobo que no solo es el estado epicentro de la batalla histórica y es cuna de nuestra independencia sino que es un estado industrializado de gran importancia el estado Táchira que formaba parte del intento de construir una media luna para separarla de Venezuela a la derecha o para permitir el movimiento de tropas paramilitares en contra de la estabilidad la paz de la gente de la república el estado Táchira es un estado de gran importancia el estado no es parta conocida en el mundo como Margarita que son el conjunto de islas que forman parte del estado insular de Nueva Esparta de gran importancia que estaba en manos de una derecha bueno, muy corrompida y clientelar el estado Monadas que es un estado clave que estaba en manos de la oposición y que está en el eje de la faja petrolífera del Orinoco hemos tenido una gran victoria política en lo económico también en lo económico avanzado del país hay cifras claves como es se estimaba un crecimiento económico este año de 5% y con el trabajo de la clase obrera venezolana de los sectores empresariales se ha logrado el 5.5% de crecimiento con un control de la inflación que es un problema grave que tenemos que vamos a seguir afrontando por debajo del 20% tratando de ir achatando el nivel de la inflación que tiene grandes componentes especulativos igualmente se ha llegado alrededor de un 6.4% del desempleo que son metas históricas que se mantienen en el gran esfuerzo económico y social del país es el año 2012 el año de la consolidación de las grandes misiones se conocen las misiones sociales del comandante Chávez desde el 2003 2004 misión barrio adentro la misión de salud la misión Robinson que alfabetizó un millón y medio de compatriotas la misión Rivas lo que permitió que miles de compatriotas sacaran la secundaria o el bachillerato la misión Sucre que ha permitido construir un tremendo sistema de estudios universitarios en el país para todos los sectores de la población esas misiones se conocen la misión alimentación que es un fenómeno realmente un milagro que lleva la alimentación de calidad a millones de venezolanos es realmente algo impresionante pero el presidente creó el concepto de grandes misiones que son buena parte de ellas son grandes misiones para englobar el esfuerzo completo del Estado y la sociedad en función de objetivos estructurales uno de ellos es vencer la pobreza extrema y la pobreza en el país que es una meta de estos próximos seis años y ahí está la gran misión en amor mayor para proteger a nuestros viejitos la gran misión hijos e hijas de Venezuela para proteger a los hijos de los más pobres de los más humildes que son dos misiones emblemáticas está la gran misión saber y trabajo para combinar todo el proceso de diversificación económica del país y de trabajo productivo para vencer el desempleo definitivamente pero con actividad productiva la gran misión saber y trabajo está la gran misión agro Venezuela que es para tratar de lograr revertir los cien años de dependencia de la renta petrolera el modelo que el imperialismo norteamericano le impuso a nuestro país hace cien años exactamente revertirlo y convertir a nuestro país en un país productivo nosotros tenemos 33 millones de hectáreas cultivables del mejor nivel para producir alimentos y apenas trabajamos mal que bien 3 millones de hectáreas así que tenemos que construir una cultura productiva del campo y que toda nuestra juventud se forme para eso la que vive en el campo y la que hoy vive inclusive en pobreza en grandes ciudades y el presidente ha planteado que las grandes misiones deben cruzarse misión saber y trabajo misión agro Venezuela y pudiéramos decir la gran misión estrella de esta obra venezolana que es la gran misión vivienda Venezuela que es un fenómeno este año 2012 que ha pasado impresiona mucho a quien visitan Venezuela claro se logró la construcción de 200.000 viviendas de gran dignidad para los más pobres de los pobres de nuestra patria y además se ha conformado una maquinaria de trabajo impresionante de las industrias del cemento de las industrias del hierro de los trabajadores los movimientos de trabajadores de los empresarios del sector privado de la banca pública de la banca privada de nuestros ingenieros arquitectos y además articulados con el mundo en la gran misión vivienda está articulada Cuba con su experiencia enseñando y aprendiendo Rusia China Bielorrusia Turquía etcétera etcétera el mundo entero en este proceso que el presidente Chávez ha construido de integrarnos al mundo para desarrollar la patria eso tiene una gran expresión en la gran misión vivienda Venezuela son logros económicos sociales políticos y en el campo internacional bueno te podría decir el ingreso definitivo de Venezuela al Mercosur somos Mercosur ya definitivamente la consolidación del ALBA podría decirte mil cosas del ALBA solamente te voy a decir uno el Sucre se roba el 31 de diciembre cuatriplicando las transacciones que se están haciendo en la moneda Sucre que nos une a los países del ALBA se han trazado casi 1200 millones de dólares este año 2012 que pasó o sea se pasó de 300 millones de dólares a 1200 millones de dólares realmente quiere decir que se va construyendo una zona económica una zona monetaria y una zona financiera común de los países del ALBA que dicen que el ALBA además de ser un referente político moral ideológico social por sus logros en educación y salud ya comienza a ser una zona económica que van haciendo con fortaleza con nueva fórmula igualmente UNASUR nuestro querido compañero Ali Rodríguez ahorita en noviembre presentó un proyecto frente a los presidentes y presidentas de UNASUR que fue aprobada por unanimidad por el continente y ahora el 2013 vamos a una ofensiva de construcción de los simientes reales de la UNASUR la consolidación de la CELAT este año la CELAT se reunió bajo la presidencia de Chile con Cuba y Venezuela y la Troika fuimos a la India fuimos a China abriendo caminos hacia la consolidación del mundo multipolar China India Brasil Rusia lo que es el BRITS que también ha dado pasos importantes de consolidación así que podemos decir que ha sido un año de lucha donde nuestro comandante en jefe Hugo Chávez ha estado allí bajo la conducción de cada paso de cada cosa enfrentando con gran coraje y una gran fuerza cada circunstancia que le tocó la operación de febrero después vino la quimioterapia vino la radioterapia después cuando se cercioró que había superado esa etapa y su cuerpo estaba sin ninguna lesión decidió como el pueblo se lo pedía lanzar su candidatura la derecha siempre ha estado especulando sobre la vida y la salud del comandante Chávez y el comandante Chávez siempre le ha dado lecciones en relación a eso y se lanzó para la calle con el pueblo y la derecha en el mundo decía que iban a ganar con el 20% que la revolución boliviana se acababa y ahí está la fuerza de un pueblo un pueblo que nunca le ha fallado a Chávez porque Chávez nunca le ha fallado a nuestro pueblo ni a los pueblos de América Latina y ahí está el gran regalo del 7 de octubre y ahora que el comandante Chávez ha tenido las dificultades de fin de año también está el pueblo el pueblo venezolano acompañado más que nunca por la oración por la solidaridad de los pueblos del mundo particularmente del pueblo cubano de Fidel de Raúl de los médicos y médicos hay que ver lo que es la negación nosotros lo hemos visto lo hemos vivido todos los días del año 2012 cada segundo de los médicos la negación no se trata solo en el caso de la medicina o de cualquier otra ciencia pero en el caso de la medicina de tener mucho conocimiento eso es muy importante pero no es suficiente el amor en el caso de los médicos y médicas que atienen al presidente Chávez formados aquí en Cuba en la Cuba revolucionaria son médicos de la más alta excelencia de conocimiento mundial pero además tienen algo necesario que es el amor creen en lo que hacen creen en el ser humano aman al comandante Chávez y lo que hacen lo hacen con la verdad no por el metal lo hacen por el corazón entonces el conocimiento la inteligencia que además está movido por los grandes sentimientos de amor bueno tienen que lograr lo que se ha logrado durante el 2012 seguir luchando seguir resistiendo y lograr que ese comandante que estuvo en el año 2012 conduciendo cada una de estas batallas para esta victoria sigamos acompañándolo en esta lucha bueno yo tengo otras preguntas que hacerle y me gustaría no dejar volver luego también sobre la salud del comandante presidente porque creo que es una de las preocupaciones fundamentales de los pueblos latinoamericanos no solo del pueblo venezolano le propongo ir nuevamente a pausa y regresar a ustedes les recuerdo que estamos conversando con Nicolás Maduro vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela y su canciller aquí en La Habana Cuba siga con nosotros solo por TeleSUR y Chill y y y y y y